La pelota la tiene ya y el enganche Micanela le pega La mano de Zubzú rapidito nomás Mucho vértigo esta vez por derecha Yere Micanela le enganche El zurdazo esquinado Gran atajada de Patri Zubzú Pelota, ahora nuevamente Medrano Le pega de zurda Medrano Ahí está resolviendo otra vez Muy bien el golero Patri Zubzú Para Patri Zubzú Ahí mejor acompañado Ahí aguantó La organización Tajima se anima a Tajima Remata Tajima Y si no tiene acompañantes No tiene muchas llegadas No tiene muchas líneas de pase Ahora nuevamente Cantolao Rompe líneas Leye Cuidado con el empate Leye, atención, supera la barca de Zubzú Leye, línea de fondo Leye Otra vez Zubzú Se rehace Zubzú Obra total de Patri Zubzú Así es, una llegada muy, pero muy clara para Cantolao Quiero ver si queda enganchado Pero lo que es cierto es que Gabriel Leye Se lleva al portero Y se recupera de manera genial Intentaban el control Ahora Arrieta Atención que progresa Unión Comercio Quien es primero No podía Arrieta Bien Zubzú Muy bien Zubzú Haciendo la lectura Inmediatamente se pudo dirigir Para anular la llegada ofensiva de Unión Comercio Y en esta la aprovecha Mútense Está ahí Quieren el segundo El segundo En las pies de Miguel Carranza Existe Carranza Carranza Para soltarla Zubzú Zubzú Impecable Y le queda Vargas Que pudo pegarle con el empeine Con la interna Como él quería Y le pega al medio Sí Obviamente hay mérito de Zubzú Pero fue una gran Arriba ese balón Zubzú Intentaba bajar el pecho Cuidado Y en el remate De hecho Para que Brian Reina Haga lo propio Con pierna izquierda Está habilitado Zabal Va con el segundo Va con el segundo Le pegó Zubzú Abajo Zubzú Abajo Señoras y señores Extraordinaria intervención Del 1 De UTC De Cajamarca Se la perdió Alianza Se la perdió Más cuesta Deja el rebote ahora Bordacar Mete el centro Buena pelota Martínez Primera Atacó el arquero Espacio Bordacar En primera Martínez Tapadón de Zubzú Martínez Espera Cuesta 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 Zubzú Zubzú El arquero Ataja Zubzú Rápido Vivísimo En el lateral Melgar Y casi El Rosalino Arequipeño Se estrena En el campeonato Encuentra el apoyo El disparo Se hace el espacio Ferrucho Patrick Zubzú Y el Zubzú Entonces Atento Barrizo Con el tiro libre Al arco Zubzú Con la mano Providencial Para mandar la pelota Al tiro de esquina Tapadón de Patrick Zubzú Que era un buen remate La pelota subía Y está bajando rápidamente Termina atajando bien Villamarín Tira el centro El balón por el medio Para buscar a Romero Fernández Se tiró Para evitar La conquista De Binacional Y ha quedado sentido Patrick Zubzú Evitando La caída De Zubaya Con este Gran reflejo De Patrick Seguimos 0 a 0 Bien pues La pelota Para Aubert Le pega Aubert El rechazo Un poco Ortodoxo De Patrick Zubzú Había veneno También ¿No? Polar Por un lado Por el otro Va a polar Le pega A los protagonistas Gutiérrez pide una mano No hay penal Para Alejandro Villanueva La salida es rápida Por parte de Zubzú Ahí la mata Con el pecho Gaspar Gentile Que pivotea Profesor Marío Frank Escanea Nuestro QR Y apuesta Por tu favor Y siempre Es lo que Lo ha caracterizado Lo que Hace que su juego Sea muy interesante Lo que lo hizo Max Le agarra Patrick Zubzú Pero valieron la fórmula El pase largo sirve El cambio de frente sirve La sorpresa Es útil Joel Sánchez Zubzú De bastante bueno Se volvió a abrir el partido Como en el primer tiempo Hiciste peraza Y siguen los reclamos Ahí en el ambiental Escuchamos Los gritos Por parte del comando técnico Y la banca Unión comercio Ahí están negras Para elevar esa pelota Bien Zubzú Con los puños arriba Se pliega Pero está listo Para meterla Una vez más Oscar Barreto Salida de Zubzú Bien arriba Correcto Impecable El portero de UTC Ordena los equipos Patrick Zubzú Arriba Barreto Barreto Zubzú Herbert Castillo Barrera de 2 en UTC Y los puños arriba De Patrick Zubzú Que sigue contestándonos La pelota larga De Barrios Vamos a ver Si conecta Comperlaza Sale con todo Zubzú Está el UTC De Cajamarca Edson Auber Tiro de esquina Betano El balón arriba Patrick Zubzú Había falta Una falta de Fernández Aquí está Martínez Va al centro Martínez Arriba Zubzú Sacó muy bien la mano Llegaba Tiro libre Iba a pegar El Chacar Y se había Al centro Cerrado Zubzú Otra vez El rebote Zilazo avanzando con todo Está Karaz El disparo Patrick Zubzú Aparece la figura De Patrick Zubzú Ahora para desviar Este envío Envío que venía Poderoso Poderoso Otra vez De Deportivo Garcilazo Corre Y UTC Y UTC no se va a dejar Hacer otro Gol Y está Oveso 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 Zubzú Enorme Patrick Zubzú Esto ya pintaba Como gol Pero mira Cómo sacaba Esa mano milagrosa Es Patrick Zubzú El guardameta De la Universidad Técnica De Cajamarca Para salvar Patria La barrera Le funcionaba Ahora Desde atrás A Randazo El defensor de UTC Cabezazo Cabezazo Pero el anterior Joao Rojas Se apuró Y casi trata De avivar a todos Garcilazo Deportivo Garcilazo Que no cruza los brazos Y ahora Zubzú Bien Zubzú Notable Patrick Zubzú El intento Del ecuatoriano Joao Rojas El remate Sobre el primer palo Y la respuesta rápida De Zubzú Que no se hace Mayores problemas Pone los puños fuertes Y manda el balón Hacia un costado Como manda En cualquier momento A través de Paolo Méndez Que saca el centro El disparo Desfío Pelota Que llegaba Por los aires Ahí está Y está Tocando para la salida De Juan Divo Lojas Y este latigazo Latigazo de deportivo Garcilazo Vuelve Patrick Zubzú Que se convierte En la figura De esta segunda parte Ay, ay, ay Lo que nos ha ofrecido Patrick Zubzú Y cuántas veces Ha salvado además Su portería Bueno Los aplausos Los aplausos para él Cruzando la pierna Bien arriba Botino de esquina Corner Y ahora el disparo Zubzú Una más Una más A la cuenta De Patrick Zubzú Que nos tiene Muy elástico Para llegar también A esta pelota Y ahí con la mano Y ahora con bandiera El contragolpe de Grau Bandiera Con gambeta Bandiera Y parte del hecho De que le hayan hecho Tan pocos goles A UTC Es que tiene el arco A Patrick Zubzú Que está atajando Muy bien la raza Ya varias fechas Y Márquez Va Márquez Le pega a Márquez ¡Qué difícil pelota Michael Qué difícil pelota El remate de media distancia Compañeros Que justo da el bote Previo A que ataje Patrick Zubzú Inteligente El ex alquero de la U Para tirar la pelota Tengo un espacio Yotun para darle Le pega al arco Sacó esa pelota Zubzú Hay tiro de esquina Remate Yotun Con cover Tiene que pasar Alejandro Cover ¡Eh! Ataja Zubzú Termina Gancha hacia adentro Dispara Y bien Zubzú Respondiendo In extremis Cerrando Mejía El enganche El arcón Es bueno Le pega el arcón Y la ataja De Zubzú Para abanarlo Al córner Posibilidad Al defensa Y después El disparo Y el Zubzú En la respuesta Ahí tiro de esquina Betano Desfavorece El Sporting Cristal Codo nuevamente Con castigo Y otro centro Centro Segundo Aposta Y está Atajó el arquero Atajó Zubzú Atajó Zubzú Arriba La tuvo Ignacio De la venta El brasileño Está con el empate Otra vez De los pies De Iástica Al arcón Juga a asa De cristal Innotable Notable Zubzú Para Negarle el gol A los rimenses Y en Zubzú Y llegaba Corozo Que había sido El que inició La jugada El gol Levantó Buena pelota Brenner El empate Brenner Y ya está Tajón Zubzú Abajo Una pelota Complicada Placón Gutiérrez Que no le dio No le dio bien Brenner Le pegó Mordido Pero igual Complicado El bote Para el arquero La asistencia Al arcón Es sublime Es el anterior Mejor Bien Zubzú El punto penal La segunda caída De su pórtico No es fácil Hacer Un mano a mano Va a levantar El centro Pelota Sobre el punto Penal de cabeza Intentaba Está salvando Una y otra vez Zubzú Su arco Qué cabezazo Que puso Con el guacha De cabeza Pérez Le va a pegar Patric Zubzú La muralla Del conjunto Cajamarquino No puede hacerlo Todo Patric Zubzú Ahora Yuya A la marca Avistez Ahora guacha 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 Va a definir Otro reflejo De Patric Zubzú Para evitar La caída De su arco Qué tal El reflejo Del golero Cajamarquino Atención El remate De Ross Violento remate Patric Zubzú Otra vez Defiende su arco Qué buena Y una vez más Zubzú Que aparece Para apagar Todos los incendios Que hoy ha generado Es por Huancay Y en Chile También se llena De ansiedad Cuidado Ataca otra vez El conjunto Huancay Y no se defiende UTC con Requena Ahora sale La pedía Listo para meter La deónal Raciel Raciel Qué buena perota Aquí está Escalante Escalante Fuera el juego Pero muy bien Por eso Muy bien La chica El balón Va al tiro Esquina Escalante Para poderla jugar Con Cossío Zucar Alarco A la carrera Le pegó De izquierda Bien Subchú Tiro De esquina Y que bet Subchú Está convirtiendo En la figura Del partido Le ha sacado Un gol A Zucar Y antes Le había sacado Un gol También a Escalante Cuidado con el centro Arriba Está el cabezazo De Zucar Otra vez Ya convirtiéndose en figura Séptima Qué bien le saca Este cabezazo A Matías Zucar Sea con el movimiento Este es el centro Escalante Que cabecea muy bien Zucar Qué buena mano Más no cambia El arquero Todas las pelotas La gana Manucci Lejos de la figura Del partido Quedan todavía Falta media hora Cuidado Busca la posibilidad Cocío Pizelaria Viene del centro Qué mano Que saca Subchú Para poder salvar Nuevamente A UTC Lo de Zucar Es esta Centro de Cocío Mira esa mano Es Subchú Le estoy contabilizando Ya de acuerdo A la estadística De producción Es la sexta vez Que Subchú Interviene en el juego Presionó Kispe Presionó Kispe Una pelota Le queda Rivero Cuidado Centro Rivera Ah Subchú Responde el arquero Responde el arquero Se iluminó Kispe Una Recupera Kispe le pega Kispe le pega Kispe le pega Bueno está el primer Y está Ah Atajó Subchú Atajó Subchú Perfecto Afecto Afecto Si estaba muy marcado Muy de cerca Tenía que pegar Por encima de la barrera Va Valera Le pega Ah Subchú Abajo el arquero Tiro libre Y lo estaban tapando Subchú Aquí está Polo Calcaterra Mete un centro En el área Busca ahora Un rúti Le pega Ah Subchú Subchú El arquero Responde Subchú El tiro de esquina Betano El pase del calcaterra Una delicates Debole Debole Para Polo Aquí está Universitario Con Polo Mete el centro Pasado Arriba Barrera Ah Subchú Otra vez el arquero Y otra vez Subchú abajo Notable el arquero Diego Baro Dice hasta aquí Llegamos Se acabó con la pajada Subchú Yantigle Peraza Aquí Ocupen todos los sectores de la cancha El envío es largo Largo y alto Para el cabezazo de Bellinets Va sacar Subchú Arriba Yantigle Va sacando Subchú Seis minutos de juego El golpe de capista Extraña Cristal a Irving Ávila Lesionado nuevamente Y recrudeció la lesión al hombro Va sacar Patrick Subchú Somos Liga 1 Max Tenemos un Vallejo Boys Importante más tarde En la corner Se encarga Johnny Oveso Pelota arriba Y con los puños también arriba Patrick Subchú Finalmente el cierra rápido Randazo Aquí está el corner Los puños arriba Patrick Subchú Oveso Aquí está Herbert Castillo Elevando esa pelota Bien Bien Patrick Subchú Se muestra uneña Para meterle su centro La pelota arriba Sale Subchú Arriba Patrick Subchú Le va a pegar Cabanillas Centro de Cabanillas Arriba Subchú Los puños de Subchú La salida de Parapolo Aquí está Polo El centro Oh Sacó Subchú Esa pelota Y ahora Gentile Rasmus en el centro Pasado a la salida De Subchú Bien arriba Subchú Pasa por respaldo Lutiger decide El centro Joven arriba Brenner Calipula mal Y agarra Patrick Subchú Busca el empate Cristal Allá va al centro Arriba Subchú Sacó la mano El rebote Franco con Gambetta Buen duelo La pelota El despeje de Subchú Rodas Ahora lateral no más Adiós Gracias.